Porque Dios quiere cubrir la vergüenza, esta generación hoy quiere exponer vergüenza Tu cuerpo no puede ser una vitrina donde pongas sensualidad Prefiero el mundo en contra, pero que Dios aplauda hermanos Éxodo 28.2 dice Y harás vestiduras sagradas a Aarón para honra y hermosura Dios le dio la orden de vestir a su hermano como un sumo sacerdote Tenía que tener las directrices de Dios Dios le dio el diseño para que la vestidura que es importante en Dios Estableciera diferencia y era para honra Nuestra vestidura debe ser para honra y para hermosura de nuestro Dios Dice Éxodo 28.42 me voy a hablar mucho del vestido Y les hará pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa Serán desde los lomos hasta los muslos ¿Cuál es la parte vergonzosa de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que usted no expone en público? La llaman partes nobles, partes íntimas Los sacerdotes debían tener un pantalón exclusivo Era sumamente importante Que el sacerdote cubriera sus partes nobles Porque iba a estar en presencia de nuestro Dios Lo importante que es cubrir el cuerpo Cuando Adán y Eva pecaron Dice la Biblia Y conocieron que estaban desnudos Y Dios mismo fue a buscar ropa para cubrirlos Porque ellos se cubrieron con hojas, con matorrales Y el Señor mismo tomó animales Una especie animal y vistió a sus hijos Porque Dios quiere cubrir la vergüenza Esta generación hoy quiere exponer vergüenza Dios quiere cubrir vergüenza La generación de hoy quiere mostrar Dios quiere cubrir La generación de hoy quiere ser sensual Entre más expone, más vende Dios quiere proteger tu vergüenza Éxodo 39.27 Y le hizo túnicas de lino fino De obra de tejedor Para Arón y sus hijos La túnica estaba hecha de una sola pieza Del cuello a los pies Y debían ponerse los sacerdotes Y se la colocaban por encima de la cabeza Y cubría todo Cubría, la Biblia dice Cubría el cuerpo Nosotros predicamos un principio Que es la santidad No predicamos religión Si usted viene al culto descubierto No le podemos decir No vengas así, tiene que venir Usted decide cómo viste Usted decide si es mostrón o no es mostrón Si es mostrona o no es mostrona Usted decide Yo predico el principio de la santidad Nuestro cuerpo no es una exposición de carne Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios Tu cuerpo no puede ser una vitrina Donde exponga sensualidad Tu cuerpo debe ser un recipiente Del poder del Espíritu Santo La buena vestidura de un cristiano Lo identifica Es que hay cristianos que visten de otra forma Allá ellos y sus formas A nosotros en esta iglesia Nos enseñaron A vestir de acuerdo al principio De santidad Nos enseñaron de que Uno tiene que ser diferente Elegante pero diferente Usted no se imagina La cantidad de gente Que hoy veo Que eran tremendos De servidores Pero hoy Dicen estoy en la libertad Hoy estoy en la libertad Ya no estoy bajo dogmas Ya no estoy bajo criterios Bajo pensamientos de hombres Y lo que antes ellos rechazaban Hoy es su forma de culto Pantalones rotos Miseria Miseria Usted pones un pantalón roto Eres miserable Expones tus piernas Eres sensual Un vestido ceñido al cuerpo Eres sensual Ah es que yo soy espiritual Si pero el espiritual No es juzgado por nadie Y juzga todas las cosas Yo no pretendo Con esta predica Que usted me dé la Y ojalá la suban Quiero bajarme de este altar Sabiendo que prediqué Lo que dice la palabra Prefiero el mundo en contra Pero que Dios aplauda hermanos Es necesario los principios No quiero establecer Un puente redentivo Ah para ganar más gente Quien dijo Predicando la santidad Se gana más gente ¡Gracias!